La Fundación Telefónica presentó el segundo encuentro de experimentación sonora en Latinoamérica, llamado también Integraciones II. Este es un evento que congrega a muchos representantes del arte sonoro y la música experimental en América Latina, con el objetivo de reforzar las relaciones y el intercambio de visiones entre artistas de experimentación sonora. Conversamos con el compositor y musicólogo peruano Juan Enrique Aon, uno de los participantes del evento. Yo voy a hacer una performance de alrededor de 35 minutos. Son obras electroacústicas mías. Son sonidos granulares, texturas, arena, que se les conoce, las cuales van a estar procesadas en tiempo real por controladores de audio, controladores de dinámica y controladores de espacio. Es decir, voy a dirigir al sonido en seis parlantes que están alrededor de la gente, de las personas, perdón, y va a tener este plus. Las historias sonoras sonoras es muy nuevo, proviene de las instalaciones artísticas desde hace más o menos 60 años, y ha tenido, en un comienzo estaba bastante unido a la performance con el teatro, después a las esculturas, al tipo de esculturas artísticas, a las intervenciones de espacio y ha ido, digamos, independizándose. Y lo que ayuda es a encontrar nuevos valores, me parece, y ayuda también a apreciar esta nueva expresión, que no tiene que ver mucho con el discurso musical, propiamente dicho, ya que no está basado en armonías, ni melodías, en formas, podría serlo, pero más está basado en colores tímicos, en situaciones de control del espacio, en reminiscencias poéticas. Este encuentro ha convocado a artistas de diversos países, como los Pirañas de Colombia o el artista brasileño Objeto Amarelo, así como también representantes nacionales de la talla del trío Jaco Waco, Juan Roldán y su proyecto Antena o Trivial. Además de las presentaciones, la muestra se dio sobre la base de talleres, charlas y exhibiciones de documentales relacionados al sonido. Gracias por ver el video.